Bienvenidos cracks, como va todo? Espero que vaya super bien, madre mía la de tiempo que hace que no estamos por aquí Feliz año a todos lo primerísimo, que se cumplan todos vuestros deseos, que os traiga una buena play 5 por ejemplo A ver si este año pues hay un poquito más de esto y bueno pues hoy y sobre todo os lo podemos permitir A ver si, uy pues por algo casual igual si, no lo se la verdad Y resulta que es que llevo mucho tiempo sin estar por aquí, bueno muchos me imagino que sabréis algo de esto Y es que he estado bastante malo de salud unas semanitas, como podéis ver por la voz todavía no estoy recuperado del todo Pero he estado bastante jodido, por eso no he subido vídeo en unas semanas Entonces tengo un montón de trabajo aquí acumulado, de un montón de juegos, un montón de cositas que tenía yo preparadas Así que estas semanas espero traer un poquito más de contenido Lo primero, el vídeo de hoy, hoy vamos a jugar a The Lone Drive ¿Por qué Daniel? Bueno resulta que hay cositas nuevas que metieron y que yo quiero encontrar Yo espero encontrar cosillas y sobre todo no pasar miedo, ¿por qué no pasar miedo Daniel? A ver eh Pues a ver por qué No me sale el grito Bueno pues obviamente he elegido el beetle para continuar, que la última vez lo dejamos aquí Aunque no me han cargado los mods, ¿por qué motivo no me han cargado los mods? Yo recuerdo que tenía turbo aquí, pero bueno no pasa nada chicos De serio vamos a ver cómo anda esta bestia inmunda, venga vamos a darle cañita y vámonos let's go Hostia está en reserva tú, está la cosa complicadilla la verdad Punto número uno para encontrar lo que quiero encontrar Y punto número dos, porque no tengo nada de gasolina, ¿qué vamos a hacer con la gasolina? No lo sé chicos, vamos a cruzar los dedos simplemente y esperemos algo de suerte, por favor ¿He dicho algo de suerte? Le hace algo de suerte, eh Vale, oil, oil como vamos en este más donde me encanta porque se han quedado los turbos así A ver, cuando los mods normalmente los sustituyen por algún otro ítem del juego Por lo tanto por eso se han quedado las barras aquí porque estos son como turbos, ¿vale? Así que bueno, se han quedado bastante terribles sinceramente ¿Cómo subo yo aquí ahora mis panouts? Pues no tengo ni idea Ah sí, aceite, a ver cómo está el aceite este bichillo Bueno, le puedo echar un poquito de aceite, la verdad Y si es 100% oil, perfecto y me sirve bastante para que vaya bien ahí Venga, got Bueno, 3,2, bien No está mal chicos, no nos vamos a quejar Un poquito de aceite para la lubricasa o del motor estaría bastante gota Así que venga, vamos a intentar escalar y subir aquí Aunque creo que va a ser mucho más sencillo Si movemos el coche hacia este lugar, ¿de acuerdo? Así que Este coche está bastante espectacular Mira, nos vienen a felicitar el año, chicos ¡Feliz año nuevo chicos! ¡Conejos! ¡Feliz año nuevo! ¿Cómo estáis? Ya se ha escuchado aquí el... ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo tontín! ¡Feliz año nuevo! Ahí estamos, perfecto Veo que están aquí Ningún animal ha sufrido un maltrato en esta grabación, ¿de acuerdo? Esto me lo fumo yo ahora mismo en cero coma, ¿sabes? ¿Dónde lleva la gasolina esto? Buenísima pregunta No tengo ni idea de dónde va el depósito de este cacharrillo, la verdad Ah, mira Está aquí Oye, pues tenía cuatro litros A ver, reserva, reserva Tampoco es, ¿eh? Yo ahí rascaría un poquito más A ver, me da rabia de que no se han cargado los mods A ver, me da igual, ¿vale? Porque me he metido con otro propósito Me da igual un poquito los mods Pero hubiese estado bastante guay Vamos a meter esto en el maletero que está delante Y así, por si vemos algún barco Para echar ahí la gasolina ¿Sabéis? Y así tener un montón más de gasolina ¡Vámonos! ¡Let's go! Estoy buscando las cosas nuevas que he metido Y entre ellas no está esa ubicación Pero, bueno, podría haber algo interesante ahí ¿No creéis, chicos? Algo para el pocho O allí también podría haber algo interesante Bueno, a ver, yo de momento voy a seguir la carretera, ¿vale? Porque es lo que me dice el cuerpo El cuerpo me dice que siga la carretera Por algo será No sé por qué, pero me lo dice A ver, voy a apartar aquí un momentito que veo Esto raro, ¿no? ¿Qué es? No, no, literal, esta casa no la he visto yo Vale, empezamos bien el capítulo Así me gustan los capítulos de The Long Drive Encontrando cositas nuevas ¿Y que yo recuerde esto? Oh my god Pero esto no será Bueno, está todo bastante vacío Y es una casa bastante pequeñita Pero, no sé, no había Yo creo que no la había visto nunca No sé, dejadme en los comentarios A ver si os acordáis de esta casa Yo no me acuerdo Chicos, al menos en la serie que llevamos aquí en el canal de The Long Drive A ver si os acordáis Porque yo no me acuerdo de haberla No sé, de haberla visto Igual sí, eh Ya os digo Pero no me, no, no, no sé No me resulta familiar Creo que he encontrado una casa Allí he encontrado algo Así que es un buen sitio Por pasar la noche, ¿vale? Vamos a quedarnos ahí Madre mía, de todas formas Poco se habla de cómo anda esto Cuando no llevo el turbo puesto O sea, anda muy bien, eh Yo no sabía que este coche iba tan bien Sin turbo Y se maneja bastante chulo Está guay, está guay Me mola Creo que es una gasolinera Perfecto Perfecto, he perdido Bien, bien, bien No ha pasado nada, chicos Tranquilos Vale, pues venga Vamos a montar nuestro bólido de nuevo Que se ha desmontado en un momentito Pero bueno No pasa nada, chicos Que no cuida el pánico Si viene alguien a molestarnos Pues nada Simplemente recibirá un poquito de... De leña Eso es Ven aquí, venga Buenas noches Feliz 2023 Venid aquí, conejitos Bueno, no vienen de momento ¿De acuerdo? Así que, ¿esto qué es? Esto es un paragolpes Así que esto... Trasero, ¿no? Tiene pinta de que es trasero No sé cómo se ha caído Pero... Se ha caído Se ha caído ¿De acuerdo? Ahí estamos Ok, perfecto Y... Claro, el bidón que yo llevo aquí La... Los... Los... El faro también Importantísimo, la verdad Ahí estamos Perfecto El bidón... Bueno, lo damos por perdido ya, ¿no? Porque el bidón Si no está aquí Igual ha salido disparado A saber dónde Y me da... Bueno, me da un poquito igual Sinceramente me da un poquito igual Mientras que tenga todas las piezas del bidón Que el bidón sí que me mola Porque ya sabéis que en la serie Nosotros lo que hacemos es construir los coches Pues entonces, pues... Me apetece bastante tenerlo enterito, ¿no? Vamos a pasar la noche ahí Voy a apagar aquí que me deslumbra un poquito Ahí está Vamos a pasar la noche ahí Que... Bueno, pues tiene pinta de ser un lugar bastante confortable Para descansar, ¿no? O al menos eso espero A ver Tenía buena pinta desde lejos La verdad Tenía bastante buena pinta, ¿verdad? ¿Viste el destruido? La cosa es ahora ¿Cómo entramos aquí, gente? Da un miedo esto Por la noche, tú Creo que voy a hacer una cosa, tío Creo que estará mucho más seguro aquí arriba Si me hago yo la típica... La típica pelotilla aquí arriba Y ya está Porque yo creo que no suben los bichillos estos Así que venga Vamos a descansar aquí Esto es una pelotilla Perfecto Ok, ahí se me ve Es una pelotilla en el tejado Vale, y ahora A ver si encontramos algo por aquí interesante Igual entre las rocas Igual esto es un easter egg secreto Que solo el típico no ha podido encontrar aquí Un truño Bastante... Interesante Un truño ahí Ok ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, la madre que me parió! ¡Ay! ¡Ay, la madre que me parió! ¿Quién es ese? ¡Esto no lo ha visto! ¡Me lo juro que es esto, tío! Te lo juro, me acabo de poner bueno, literalmente, ¿vale? Tengo que quitar el sombrero, tío Se me ha quedado el sombrero loco del movimiento que he hecho tú ¿Dónde está el sombrero, tío? No sé qué dice, gente No sé qué dice, gente, pero te lo juro que me he cagado mucho ¿Qué hace semen ahí dentro? ¿Qué es esto, bro? Hostia, let me taste your flesh You look really healthy ¿Sumot? Gente, parece que es bueno, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Me ha querido comer! No, bueno, no ¿Qué hace este tío? No entiendo nada, pero le voy a rear, chicos A ver, men A ver, men Que me has tocado aquí, me has tocado Me has hecho algo, ¿eh? Me ha intentado hacer algo, gente ¿Quién es ese pavo? No entiendo nada, te lo juro Me he cagado O sea, no me he cagado así en mi vida Yo lo digo en serio No me he cagado así en mi vida, tío ¿Qué es esto, tío? ¿Qué coño es esto, tío? Ah, una linterna ¡Oh, co! Tiene linterna Oye, guay, tío ¿Qué? ¿Qué? Pero ¿Y a este tío le puedo mangar yo algo? ¿Que a mí no me lo puedo llevar y todo? ¿Pero qué es esto, tío? ¿En serio? O sea, no te puedo yo Yo no te puedo llegar a creer ahora mismo ¿Esto qué es? Ah, es otra linterna O sea, que ahora hay NPCs ¿O cómo va el temario, tío? ¿Pero son malos o qué pasa? Es que no entiendo, de verdad Me duele todo el cuerpo ahora mismo O sea, porque a ver Estoy malo todavía y no sé Pero no sé, no entiendo nada, tío Vámonos de aquí ahora mismo Mira, hay balas de la AK No sé si habrá AK-47 por aquí Me imagino que no Solo hay cosillas y poco más No, no Hay mucho más Es que lo que yo creo, tío Es que ha intentado comerme Porque es como que De pronto Ha empezado a bajar mi vida O sea, es que A ver, es normal Lleva ahí mucho tiempo Me imagino Y es un caníbal No sé, no sé No entiendo nada, tío Además tenía una piel un poco extraña No sé Era todo súper extraño, tío Yo creo que era un caníbal o algo Ha intentado comerme una persona En el medio del desierto En el mundo Pero es que Yo no sé en qué momento Dejé yo de jugar a este juego Y... No sé No sé, de verdad O sea, han sacado tantas cosas Que es que no No lo comprendo, chicos No lo comprendo A ver, que viene el pesadillo Las que sabía yo Acaba de caer el solo Vale, vamos a limpiar un poquito La sangre que tenemos por aquí Que está un poquito sucio Vamos a dejarlo cleaning Y poquito más Esto también estará por aquí Perfecto Y vamos a continuar, chicos Que de verdad Que me he pegado un susto Bastante espectacular Aunque creo que esto Es una de las cosas que quería A ver, que es que ya os digo Que no lo sabía Yo no había visto Lo del NPC Pero sí sabía que habían metido Muchísimas cosas nuevas Entonces Oye, yo me imagino Que lo del NPC Será una de ellas ¿Realmente quería matarme? O podía O a lo mejor hay NPCs buenos NPCs malos No lo sé Lo vamos a averiguar Porque ya me he quedado yo Con la intriga Seguramente que haya más NPCs Por aquí, ¿no? A ver, creo que esta casa Es como la de antes, ¿no? A ver Ah, no Creo que es una gasolinera también Puede que haya vida humana Por aquí Vamos a ver, vamos a ver Espérate que puede estar gracioso esto A ver Ya no me voy a asustar Eso es lo bueno, ¿sabes? Pero bueno También hay ahí un barco Que me puede venir bien Que de hecho creo que voy a volver Porque no tengo ya No debo de tener mucha gasolina La verdad Esto está ya Bueno, tiene un poquito Pero tampoco tiene que tener Muchos litros La verdad A ver, que hay aquí gente Que ya a mí esto me está Míralo Míralo Hay un NPC ahí, tío ¿Qué hace ese NPC ahí, tío? Para tener un AK-47, tío Para meterle en toda la boca al payaso Exactamente Te intenta matar Mira cómo corre Mira cómo corre ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me va a matar este pobo? ¿Qué me va a matar este pobo?